¡Choma Gamers! Bienvenidos a un episodio más de Planet Saiyan, ya tenía algo de tiempo que no subía esta serie No es porque no quiera, pero no sabía que subir y pues decidí subir otro capítulo de Planet Saiyan Y continuamos donde nos dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual Este pinche juego nos dio tanto lag que casi nos mataban los monstruos Y no recuerdo bien, pero creo que tenía un casco, no sé, no recuerdo bien, luego lo veré Si escuchan otra vez el juego, lo que pasa es que mi hermana también está jugando al lado mío Y como ven, como dije en el primer capítulo, esta serie va a estar en modo difícil Así que si perdemos un corazón no se nos va a regenerar y aquí tenemos la espada de Iron que conseguimos Bueno, no, ¡ay! ¡Cripper, Clipper! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Ay! Yo quería matarlo para tener la pólvora ¡Ay! Menos mal no nos quitó nada de vida ¡Ay! No puede ser, ya me dijera el refugio ¡Ah! No, 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 ya, 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 ya Bueno, como, no sé si lo dije en el capítulo anterior, pero dije que iba a ser un... ¿Qué? Ah, claro, que íbamos a ir a Minar a conseguir materiales, déjenme ver si... No, no tengo lo que necesito Bueno, nada más me crafteo Uy, no sabía que tenía para un arco Bien, nos hacemos un pico, nos hacemos unos panos ¡Oh, qué bien! Si tengo flechas, sí puedo hacer un arco Bien Ah, y por si acaso, nos llevamos una espada de piedra para no gastarla de hierro Bien, nos ponemos aquí los picos Y, bueno, como dije, esta serie no la subía, ¿no? Porque no quiera Pero lo que pasa es que no sabía qué subir Ya que me estoy aburriendo mucho y no sé qué subir al canal Y lo único que he subido fueron puros gameplays ¡Ay! Vaya armada de... de mods hay aquí Bueno Ay, si consigo hacer que el creeper explote y mate al zombie No, pues sí funcionó ¡Ah! ¡Zombie! Ven, ven aquí, ven aquí ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Ay! ¡Muere, muere! ¡Oh, qué bien hierro! ¡Ay! En serio no me puse la santa Y nuestra santa... ¡Ay! Aquí están Habrá que iluminar ¡Uy! Creo que ya tenemos para hacernos un pico de hierro y un casco O no sé A ver Que revisar Cuánto tengo Cuatro de hierro y tengo uno ya cocinado ¡Oh! ¡Qué bien carbón! También necesitaremos esto Y creo que va a ser un poco más complicada esta serie de lo que creí Ya que vamos a entrar en el modo difícil Y creí que... ¡Ay! En el modo difícil no va a estar tan complicado de aparecer Si está muy complicado Bueno, ese lo dejaremos Pues algún día necesitamos más A ver Ponemos al... En serio hasta aquí termina O un momento Quito esto No, no hay nada Entonces vámonos por el otro lado Que creo que también hay algo por ahí Y usé la espada de iron Y usé la espada de iron contra esos mobs Y yo tenía que usar a ver ¿Y esa madera? Ok, claro, 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 claro Un momento ¡Uy! No había visto ese iron Debo recolectarlo A ver Colocar este bloque para que no me moleste el agua O el agua, no sé cómo se diga A ver Quitamos esto, quitamos esto Espero que no nos caiga el grado al quitar esto Ya que es un fail que me ha pasado algunas veces Bien, seguimos explorando por aquí Casi no encontramos nada Creo que tendré que hacer un poco más profunda la mina Aunque no sé por qué coloqué tanta madera Es que como ya no he subido esta serie No recuerdo bien lo que había hecho Pero no recuerdo haber puesto tanta madera Bien, voy a hacer un poco más profunda la... La mina Y con suerte llegamos a la bedrock Y conseguimos... Oh, no, 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 no No nos hemos hecho un... ¡Oh! No había visto este iron Bien Todo bien ¿En serio tampoco? A ver Quitamos No, no se lo dejamos Bien ¡Uy! Esto siempre a veces me ha pasado Encuentro solamente un iron Y cuando pico algunos floques de al lado Ya hay más iron ¡Wow! Perdón si escucharon a mi hermana Es que está jugando Skigors Eso creo A ver, quitamos esto Antes teníamos cuatro de iron Y veamos cuánto tenemos ahora ¡19 de iron! Pues vamos bien No sé si hacen... No tengo madera ¡Ah, gente! Si me recomiendan algunos juegos que pueda subir al canal Pero no voy a poder subir Five Nights at Freddy's Ya que... ¡Uf! Me acuerdo Ya que cuando... Estoy jugando y voy a iniciar la partida Y ya voy a empezar a grabar la aplicación Se cierra automáticamente Y no puedo grabar Es por esa razón Que no puedo subir Five Nights at Freddy's al canal Pero si me recomiendan algunos otros juegos que sí pueda subir Pues los agradecería Lava ¡Uf! ¡Una araña! O sea, esta vez la de piedra ¡Ay! Y un zombie ¿Podré matarlos con flechas hasta aquí? No, mejor no gasto las flechas ya que nomás tengo tres ¡Uy! La araña se la lleva a la corriente He oído a Camarón que se duerme y se la lleva a la corriente Pero la araña no ¿Y estas flechas? ¡Oh! Un esqueleto Con que tú eras Te mato, te mato, te mato, te mato, te mato Y todavía Perdón si escuchan a mi hermana ¡Wow! Conseguí ya más flechas ¡Uy! Con esta cueva ya vamos a tener hierros hasta para limpiarnos el culo ¿Se lo imaginan limpiarse el culo con hierro? De seguro va a ser doloroso ¡Uy! Zombie No sé si usar flechas No, porque se mueren de muchas flechas ¡Uy! Casi me como esto ¡Ah! ¡Ay! Por un momento pensaba que eras un creeper ¡Ay! No, no, no La de piedra, la de piedra A ver A ver No meemeje esto por aquí ¡Ay mamacita 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 mamacita! ¡Moré! ahora esta tu ahi ahi ay ahi floto si ya dejas si te dejas de limpiarse el culo con el hierro era broma o tu te estas limpiando con el hierro el culo eso quiere decir que si mejor yo me regreso a la casa eh por aqui me vino no oh si no por aqui era por aqui era no tienes que bueno aqui tengo el episodio de hoy adios no 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 no